Es el caso de una menor que es discapacitada y los padres fue violada y pidieron la interrupción de su embarazo. María Rosa Mujica es la jefa de ginecología del Hospital Pasteur, donde la semana pasada una familia solicitó la realización de un aborto no punible para una menor con algún grado de discapacidad y que fue violada. El aborto no se realizó en ese hospital, por lo que fue derivada la ciudad de Córdoba, donde allí sí le dijeron que harían la operación. Al respecto, la doctora Mujica esto nos decía. Se presentó una situación un tanto judicializada de la cuestión. Entonces, bueno, se presentó objeción de conciencia de los profesionales. Se decidió que fuera atendida en un lugar que, por otra parte, la provincia tampoco se expidió con una reglamentación clara al respecto. No sé si lo harán estos días. Yo no sé si algún profesional que en su momento no presentó objeción de conciencia de reconsiderar la situación. O sea, la cuestión es que, bueno, si uno no lo realiza en el lugar, tendrá que derivarlo a un lugar donde haya personas que lo realicen. Eso es una cuestión que tampoco está clara si va a haber listado de profesionales que tienen objeción de conciencia o de los que no tienen objeción de conciencia para hacerlo. Doctora, en general, en el ámbito médico que usted transita diariamente, ¿la objeción de conciencia tiene que ver con una cuestión profesional o a veces también interviene en factores religiosos o de tipo educativo? Yo creo que es algo que uno tiene incorporado desde siempre adentro. Es una forma de sentir y de pensar acerca del aborto. Yo creo que sí, puede ser religioso o no. Uno puede practicar una religión o no. Y tener un concepto formado a lo que es la vida y el aborto y demás cuestiones relacionadas. Para los profesionales médicos existen una serie de cuestiones que, por derecho, se les deben contemplar. La objeción de conciencia es una de estas cuestiones. También se encuentran a la espera de un protocolo emanado del gobierno de la provincia para que determine cómo se deberán desempeñar ante un caso de solicitud de aborto no punible. Bueno, marcan un poco las directivas para el sistema, claro, operativas para el sistema de salud, lo cual no cambia el parecer de cada uno tiene al respecto, ¿no es cierto?